¿Cacha? ¿El caballo de Carlos Aguatero? ¿El caballo de Botero? ¡Ah, huevona! Agencia Tuguer, más que asesoría, más que notas políticas, ha llegado acá al Museo de Arte Contemporáneo. Porque Juanito Yarur está mostrando su colección de arte privada y la hizo pública. ¡Aprenda, Ministra de Educación! ¿Lo invitaron a este evento de Socialité? Ah, no, pues voy a estar acá por las puras. John Filipe te diría otra cosa. No, huevonao, por lo menos. No, yo llegué colado. Me parece un gran aporte a la cultura y el arte en Chile. ¿Faltan iniciativas como esta que se vayan replicando, tal como en Europa? Falta gente que compre arte y que lo quiera compartir con el resto de la gente, como lo está haciendo Juan. A Juanito le gusta más el arte moderno, pero vamos a ver la exposición. Yo he visto algunas obras de Juan, de su colección privada, pero ahora estoy expectante a ver toda su colección. No, auto, sí. ¿Tú, Felipe, de coleccionar, hay algo? No, barrabaces, pero después de lo que pasó con Vallejo, lo quemé todo. Cuando chica coleccioné servilletas. ¿Servilletas? ¿Y esquelas? ¿Y esquelas? ¿Pero servilletas? Yo iba a ir a un restaurante y sacaba y a hacer una con ketchup. No, pero servilletas con la florecita, con motivo. ¿Con diseño? Con motivo. Con motivo, tenían distintos motivos, pero me duró poco la colección. ¿Faltó papel en el baño y...? Alguien se sonó con ellas. ¿Sabés qué? Jordi Castel ni me pescó. Y mira, está hablando con Fred ya, media hora hablando con Fred arriba. Es que Fred tiene estilo, vos no. Vos seguro sí, vos. Debes ser las zapatillas. Para mentiras verdaderas, en vez de estar cubriendo farándoles y esas cosas, vinimos a cubrir tu colección personal. Tengo que decir, Juan, que hoy día te ves muy bien con tu look. Es un poco de todero, ¿no? De todero, una mezcla. Y Karim Co se estuvo... Uy, se me cerró. Se estuvo inspirando. ¿Por qué decides sacar tu colección privada al público? Básicamente lo que tratamos de hacer es mostrar artistas chilenos fuera de Chile para poder crear mercado a los artistas chilenos y a las galerías chilenas. Esa es como nuestra gran, gran meta. Fui profesor del Juanito Ayarul. ¿Qué tal Juanito como alumno? Juanito era el más chico y el más flojito. Pero gran alumno, gran alumno. Después es que le gustaba el arte, le gustaba la fotografía, tenía esos intereses. De chico se vestía bien, tenía onda. De chico era un gordo insoportable. Era un guatón chico insoportable. Como Jan Phillips. Pero fue creciendo y se fue haciendo simpático. Hoy esta corbata era mía, del canje cuando yo leía noticias. Y no es chiste. La red, la red, la red, la red, la red.